Omar, buen mediodía. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué pudiste trabajar durante la semana? Y ¿cómo piensas reemplazar a Bernardello, que es el único suspendido de cara a lo que viene? Trabajamos bien, tratando de mejorar lo que hicimos, sobre todo en la definición, ¿sí? Tratar de ser un poquito más efectivos en las que llegamos y levantando el ánimo. Saber que jugamos de igual a igual la mayoría de los partidos. Este es un partido también difícil, por cómo viene el rival, pero tenemos fe en los chicos, ¿no? Así que esperemos hacer un buen partido y sumarle a tres si es posible. Fue la primera vez durante tu era que el equipo perdió dos partidos seguidos. ¿Es todo el ánimo por ser un rival tan complicado? ¿Estás en todo más que lo normal o se trabaja como cualquier partido? No, 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 se trabaja como cualquier partido. Pero lo importante es que los chicos sigan creyendo en las cosas que están haciendo bien, que estamos haciendo bien. Eso es importante. No todo está mal. Jugamos ante dos rivales de los mejores del torneo, creo yo, y estuvimos a la altura. Así que tratar de enfrentar, afrontar este partido de la misma manera. Omar, bueno, mucha lluvia. Supongo que se estará complicando un poco la planificación. No se puede tener con normalidad, más allá de la cancha sintética. Pero ayer charlamos con Leal y nos decía que, bueno, él está listo para el sábado. ¿Cómo lo ve usted teniendo en cuenta lo que significa en el ataque de Newells el portugués? Bien, trabajó bien ya de la semana pasada, que viene trabajando bien. Así que sería importante que él esté convencido, como lo ha demostrado. Así que si está bien, seguro jugará. Omar, bueno, sin Bernardello, pero con el resto del plantel a disposición, ¿puede llegar a cambiar algo teniendo en cuenta por allí las características del rival, más allá de que la condición sigue siendo como local y la obligación, obviamente, de conseguir la victoria? Sí, obviamente no está Hernán. Tenemos ahí algún inconveniente con la recuperación de San Román también, que no terminó bien en el partido el otro día. Y si no está al 100%, seguramente no estará. Y le tocará a otro jugador. Tratamos de poner los que están mejor, los que sabemos que en el inicio del partido están preparados para arrancar. Después podrá salir bien o no, pero los 11 que ponemos en cancha tienen que estar al 100%. Estos partidos reclaman eso, así que trataremos de que el equipo no se resienta demasiado. Y volver a hacer un buen partido como lo estamos haciendo, a pesar de que no nos toca ganar los últimos dos, pero los pibes los veo con mucha confianza. En ataque, Omar, la idea es más o menos el partido que se dio con Talleres, de ponerle una compañía a Luis Leal. Ese día fue Alexis Rodríguez el titular y también teniendo en cuenta el rival que va a ser Defensa y Justicia. Podría ser, podría ser, quizás la referencia es válida con respecto al partido con Talleres de Córdoba. Es un rival similar, que juega similar, así que por ahora lo estamos pensando por ahí. Vamos a ver qué resolvemos a último momento. En cuanto a los nombres y el mediocampo, Omar, puede ser que Sils y Rivero estén en el medio, también teniendo en cuenta el partido de Casiahue del sábado pasado. Sí, no escapa de ahí, son los tres volantes que en este momento podrían cumplir esa función, así que seguramente decidiremos entre ellos. Más allá de esto que mencionabas de San Román en cuanto a lo físico, ¿desde el rendimiento también estabas considerando un cambio en esa zona o solamente tiene que ver con lo físico? No, no lo hizo mal el otro día. Se fue muy silbado por la gente, por eso te lo pregunto también. Es probable, pero a ver, cuando no ganamos todos nos vamos silbados y cuando me silban un jugador me duele a mí también. Siempre voy a tratar de cuidarlos, pero si no están al 100% no los estoy ayudando. Entonces el jugador que esté convencido al margen de que lo silben y de lo que pase y está al 100% y está convencido, seguramente lo volveré a utilizar. Si no está bien, no me gusta arriesgar jugadores porque no tenemos un plantel tan largo y todavía faltan partidos y puntos muy importantes. ¿Desde el planteo cuál es tu idea teniendo en cuenta? Parecida a lo de talleres. Sí, digo que Defensa viene tan bien con estas victorias tan... Viene muy bien. La verdad que es para hacer una mención por cómo viene jugando. Pero bueno, nosotros tenemos fe en lo nuestro y trataremos de hacer un partido y tratar de ganar que es lo que necesitamos. Hablando ya del rival de Defensa, justo acá los colegas ya te preguntaron, pero ¿cómo crees que vos puedes llegar a hacer ese partido teniendo en cuenta de que viene a ganarle a tres grandes, de que también le viene a ganar a Central y que es un equipo que maneja muy bien los espacios? Sí, es un equipo que se para muy bien y sale muy rápido. Sale muy rápido, así que tenemos que tratar de no descontrolarnos y regalar espacios que el rival te pueda aprovechar bien. Es más, creo que los últimos tres equipos o los dos equipos que enfrentamos o con talleres también aprovechan muy bien los espacios que dejas. Tanto Boca por la velocidad de los delanteros, el otro día Independiente, aunque en el segundo tiempo tuvo una sola llegada, nosotros no tuvimos finos para concretar las pocas que tuvimos, pero son equipos, no sé si lo vieron ayer Independiente, es un equipo que sale muy rápido y aprovecha mucho el espacio que dejas atrás y si te agarran mal parado te convierten. Y el partido que nos toca este fin de semana es similar, está con la tendencia la tendencia de este fútbol es así, hoy esperar bien, defender bien y salir rápido. Así que si decidimos controlar la pelota, porque la mayoría de los equipos que vienen acá te dan la pelota y te esperan y si te agarran mal y te convierten aprovecharán el escenario que se genera cuando vas perdiendo. Así que hay que tratar de mantener la calma y ser inteligentes si pasan estas cosas. Omar, por San Román, ¿qué opción puede llegar a...? Ahí estamos, Casiabue, Nadalín, hay chicos que lo pueden hacer. Así que elegiremos a uno de los dos y arrancaremos con ellos. ¿Tiene alguna implicancia en el armado de este equipo para este partido, Copa Sudamericana a pocas horas? No, no, siempre les dije que el partido que viene es el más importante. Hoy tenemos que sumar por la Superliga, sabemos que es difícil, pero tenemos fe en lo nuestro y una vez que termine ese partido valoremos para el partido con Paranaense. Bien, el equipo no lo ha confirmado, hay algunos sondeos, todavía no han llegado ofertas concretas por Fertoli, por ejemplo. Sería importante también que estos chicos con futuro que pueden llegar a generar una venta en este receso, terminen jugando y terminen jugando bien, ¿no? Más allá de que usted no le va a regalar la titularidad. No, 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 desde ya, obviamente, que juegue porque se lo está ganando. Y después del futuro, creo que el futuro está en manos de ellos. Si juegan bien, seguramente tendrán posibilidades de resolver su futuro de la manera que ellos decidan. Siempre creo que yo creo que para el club y para ellos es más fácil que un jugador se pueda posicionar cuando viene. A 10 días de la finalización del campeonato, bueno, sigue sin confirmación la próxima fase de Copa Argentina. Está esta situación de que equipos que no tienen copas internacionales, por ahí van a licenciar a sus futbolistas, pero a ustedes les habían dicho también que entre el 18 y el 20 de mayo podían llegar a jugar. ¿Ha cambiado algo? No, no, sigue vigente eso, me parece. Se está confirmando en estos días que entre el 18 y el 20 vamos a jugar por Copa Argentina. Continuando con Fertoli, apareció por izquierda y por derecha, va cambiando dependiendo del partido. ¿Cómo lo ves mejor? Porque en uno está pierna cambiada, en la otra no, son diferentes características. Por los dos lados ha hecho buenos partidos, la verdad lo hemos visto crecer desde que llegamos, es un jugador importante, tiene mucha velocidad, quizás tratamos de que mejore cuando le toca jugar de espalda, bueno, creo que está bien, quizás por izquierda le queda mejor el perfil de él cuando se cierra, pero de acuerdo al rival que enfrentemos, seguramente lo utilizamos por alguna cuestión por alguno de los dos lugares. Así que esperemos que siga así, esperamos más de Joaquín también, que por ahí hizo partidos buenos y en este momento no le toca estar, pero lo tenemos muy en cuenta, así que seguramente lo pondremos por donde lo podamos aprovechar mejor. El otro día la reserva tuvo la presencia de Denis, de Nadalín, y bueno, ya continuando con Maxumi Rivero. ¿Tiene algo que ver tu postura? ¿Fue idea de ellos de estar en el partido del lunes? La idea que hablamos con la gente de divisiones menores que en este momento maneja la reserva es tratar de darle minuto a los jugadores que son del club y que están mucho tiempo en el banco, porque si lo llegamos a necesitar no tienen ritmo, así que siempre la idea es esa, entre 4 o 5 jugadores tratar de ir rotándolos para que puedan tener ritmo por si lo necesitamos en primera, así que hablamos y bajamos a estos jugadores por si les tocaba jugar en lo inmediato. Omar, usted ha tenido experiencia dirigiendo equipos que han peleado la permanencia, ¿cómo considera que es la situación de Añuls hoy y en el futuro en cuanto al promedio? ¿Cuán grave piensa usted que es? Parecida a todo lo que nos ha tocado trabajar, por eso uno habla de la importancia de los puntos que tenés que sumar ahora. Quizás podés tener problemas con el promedio, que es una cosa distinta a tener problemas con el descenso, y hay que tomar cartas en el asunto rápido, desde que llegamos tratamos de aislarnos de ese tema, pero entendiendo que los puntos tenés que sumarlos ahora. Ahora es el momento, a pesar de que esto está terminando, tenemos que aprovechar este momento y tratar de sumar todos los puntos que podamos y bueno, después evaluar el futuro y ver cómo encaramos lo que viene, pero no sirve hablar de nada de futuro si hoy no aprovechás este momento y sumás los puntos, los que más puedas. La fecha no está confirmada, pero sería el 14 con gimnasia, cuatro días en el medio de Copa Sudamericana. ¿Hubo un pedido especial de tu parte para que sea lunes y no un día anterior? Sí, tratamos de que sea a los cuatro días, porque estamos muy justos con tres días de recuperación, así que estamos tratando de que no se escuchen y que, bueno, creo que todos los equipos, si analizás los que juegan Copa, están jugando cada cuatro días, cada tres es muy complicado, teniendo en cuenta viajes y un montón de cuestiones, así que creo que si se programa bien no había ningún problema.